buenas tardes estoy otra vez otra vez transmitiendo en vivo desde santa ana específicamente de la base central de tivo porque porque vine otra vez a que me verificaran de nuevo el teléfono porque como les decía anteriormente que no era culpa de la aplicación y como ya habíamos venido en la mañana verdad nos tocó que venir otra vez para verificar y que realmente me travesearan el teléfono y me le quitaran el bloqueo así que aparentemente ya estoy ocupando los datos del mismo chip pero si había un problema serio porque se lo llevó hasta el técnico así que ni modo gracias a dios al parecer esto está funcionando bien es el mismo número son los mismos datos el mismo plan y pues que bueno parece que ya voy a estar activado nuevamente así que para estar me esperan ahora a las ocho de la noche hoy es miércoles si hoy es miércoles hoy no le interrumpo a nadie las transmisiones en vivo así que vamos a estar dando un pequeño reporte de todas las cosas que han estado sucediendo en el transcurso de la semana que no pude hacer ninguna transmisión en vivo porque la verdad yo el mismo comportamiento se me ha visto muy afectado me han dado todo cabizbajo me han hecho falta mucho estar ahí verificando las cosas que compartimos con ustedes y pues ahí vamos a ver qué sale así que por el momento mandarles saludos a todas las personas que están sintonizando la transmisión en vivo jorge serranos hortensio lópez rosa paniagua ángelo guillén sonia guevara y colito lemus así que ahí estamos nos vemos